bueno amigos estamos nuevamente pues con otro vídeo ya es la segunda parte la segunda parte es cuando ya estamos repartiendo el pastel amigos ahí pues tenemos también a mi papá tenemos a mis hermanas que están repartiendo el pastel a mi hermana darling mi hermana Ruth pues está repartiendo el fresco mientras el chelito más caliente está dedicándonos una canción ahí amigos ahí podemos ver también a mi papá que está escuchando la cancióncita y un saludo para todos ustedes un saludo muy cordial amigos para que para que pues un saludito para ustedes perdón un saludo para todos ustedes amigos que aún lo ven gracias por ver nuestros vídeos ojalá pues nos comprendan que que pues no hemos estado amigos con ustedes por por casos de casos personales y pues les vamos a explicar ya en un momento por qué va amigos pero aquí estamos ya pues ya repartiendo lo que es el pastel bueno pues ahí estamos ahí pueden ver que ya pues creo que van a empezar a comer pastel papá y pues eso ahí están contentas a ver siempre eso es el ánimo es la actitud de estar cumpliendo años sí claro sí 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 no la chiquitilla sólo es para qué no 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 o no 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 me he hecho la tarea jajaja una mordedita chiquitita dale dale te voy a enfocar bien dale dale no dale 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 ah pues no no dale 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 no te preocupes no te preocupes pero jajaja jajaja si ya le tocó voltea para acá bien bonita jajaja bueno pues ahí podemos verla que están contentas y esa es la actitud pues bueno amigos y así es que pues pueden ir disfrutando ustedes si quiere papi pueden sentarse por ahí eh tómense un asiento por mientras pero ya después pues vamos a con nosotros vamos a ir nosotros ya con si es pues ahí podemos ver pues ahorita están disfrutando del pastel amigos que eh gracias también a la a la ayuda de 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 las personas pues que han donado para este bonito eh obsequio de evento que se está realizando eh pues ustedes pueden mandar un saludo a la persona que a la persona que les ayudó para para este bonito obsequio que se pueden estar que les regaló verdad y que es estamos ahora pues eh disfrutando pues le mando un saludito a Mauda y que Dios le siga formando de bendiciones así como ella lo hace con nosotros y pues estoy muy agradecida y porque ella nos ayudó y nos está ayudando y la quiero mucho y muchos saluditos para Carlos y y la hijita de ella bueno y podemos escuchar a a a darlin pues que está contenta y y pues ahí tenemos también a mi padre y al chelito caliente que están disfrutando del pastel pues no sé qué tal quieren explicar algo ustedes a ver cómo se siente qué tal está el pastel es decir está rico bueno ustedes pueden pueden decirnos verdad está bien está rico el pastel y y bueno para mí es un orgullo estar aquí con ustedes y también este saber de que los sentimos felices de estar aquí juntos compartiendo y saludos también muchos saludos a 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 La tiene en la En la lista Y en el libro Así que gracias por todo Por portarse bien Aquí con Darlin y con Ruth Y con todos Saludos del chalito más caliente de América Ahí lo tenemos Y pues aquí tenemos también a mi papá Que lo está disfrutando Galán ¿Verdad? Saluditos Ahí también A Magda también También le mando saluditos A ella también A Carlitos A las niñas También De ella, Magda Y a toda su familia Bueno Lo que El apoyo que nos da A nosotros Es hermoso Es lindo, me alegro Y me gozo Bueno Bueno Ahí podemos tener Pues las palabras de mi padre Y pues gracias Gracias también Magda Por dedicar Su tiempo En apoyarlos A ellos Gracias De mi parte Le agradezco mucho Porque Porque Es algo muy bonito Que ellas están disfrutando En este momento Y gracias a usted Se está realizando Este cumpleaños Aunque no es Aunque no es en grande Amigo Pero Ustedes saben que Lo bonito es No es lo mucho Sino que lo poco Y que lo hace Con todo el corazón Que galán Pues a mi Me llena de De alegría Y me da pues Siempre Satisfacción Al saber De que Pues Está con ellos Siempre Y pues no sé El chalito caliente Si tiene alguna música Ahí que nos puede Dedicar Mientras ellos Están comiendo El pastel ¿Verdad? Quiero tenerte cerca Yo quiero estar contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante Y tu amigo fiel Ahí podemos ver Pues que están felices Contentos Disfrutando el pastel Gracias a la ayuda De Logan Gracias a Carlos También a Carlitos Y toda su familia Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para usted amigo Que Diosito Siempre nos bendiga Nos bendiga Grandemente ¿Verdad? Y pues Un saludito también A Silvia Fonseca Campos Y Al amigo muy conocido Kenny Gledingbache Es un amigo Que lo conozco también Un saludito muy Grande para usted amigo Y pues Aquí tenemos La presencia pues Del Chilito Caliente Así podemos ver también A mis hermanas Como están disfrutando El pastel Gracias Gracias a Dios También por permitir A mi hermana Cumplir 13 añitos Más de vida Eso es lo bonito Bueno Que ellas Lo disfruten Y lo gocen Tengo un lugar Un lugar bonito Ahí podemos ver Pues en la mesa Está contento Pues están contentos Muy contentos Eso es lo bonito Pues Lo bonito Pues amigos Estamos llegando ya Al final de este video Y pues Regresamos Con otro video más Chilito 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 Chilito